Me dicen que hay una comunicación del Ministerio de Defensa a ver un segundito que está, me lo ha enviado la señora Magariño al Whatsapp a ver déjeme entrar a Whatsapp para poder leerlo dice lo siguiente, en horas de la madrugada personal militar de la primera brigada de fuerzas especiales el Ejército se ha desplazado desde Lima hasta Ica a fin de ejecutar acciones de apoyo a la Policía Nacional para desbloquear las vías y garantizar el derecho al libre tránsito el contingente militar se ha movilizado a bordo de un convoy de camiones portatropas man con el encargo de liberar los tramos de la carretera Panamericana Sur correspondiente a los sectores conocidos como Barrio Chino y Expansión Urbana esto es parte de las operaciones que se están realizando nosotros hemos llamado la atención desde acá incluso cuando hemos tenido diálogo con uno de los dirigentes de la paralización en la libertad en la zona de Chao y Birú cuando nos decía, nos contestaba a nuestro interrogante de por qué bloqueaban la carretera decía porque si no bloqueamos la carretera no nos escuchan y yo le ofrecí a todos los que escucharon ese día la entrevista o la vieron o la siguieron en las redes pueden dar fe de que le ofrecí el espacio exitoso si quieren ser escuchados, acá tienen un espacio o sea, podemos estar, no estar de acuerdo, no importa pero acá tienen un espacio para ser oídos y no es necesario, no es necesario bloquear la carretera para ser escuchado cuando hay medios de comunicación como exitosa que les dan el espacio para que se les oiga para que escuchen sus puntos de vista, su queja, su reclamo, su protesta pero al bloquear carreteras se está perjudicando la vida de otras personas seriamente, de personas además que no tienen que ver con esta confrontación que no tienen ninguna responsabilidad política y que están sufriendo no solo un serio perjuicio en sus economías sino además en algunos casos lamentables ha costado la vida de personas que no pudieron llevar a recibir la atención como si quieren llevar a recibir la atención para que se les oiga, la atención Gracias.